Cuando viví sin ti, buscar una razón para brilarte, buscar una razón para olvidarte. No puedo, déjame conmigo y me queré, porque no sé los momentos. No puedo llorar y sentir en tu soledad que no va a lograr. Sí, el día de tu mar es grande, tú me sorprendes conmigo y me queré, porque no sé los momentos de las puertas, que te ponen tan bonito como uno. Siéntame, no puedo decir, siéntame, no puedo decir. Siento que no puedo ni sentir. Siéntame, no puedo ni sentir. No puedo dar una razón para olvidarte, no puedo dar una razón para olvidarte. Y no puedo, porque no sé los momentos de las puertas, que te ponen tan bonito como uno. No sé llorar y sentir en mi soledad que no va a lograr. Siéntame, no puedo dar una razón para olvidarte, porque no sé los momentos de las puertas, que te ponen tan bonito como uno. Siento que no puedo dar una razón para olvidarte, porque no sé los momentos de las puertas, que te ponen tan bonito como uno. Si. 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 Ahí. Si. 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 Y nos vamos a...